Noche de paz, noche de amor Todos duermen de alrededor Entre los astros que esparcen su luz Ve y anunciando al niñito Jesús Brilla la estrella de paz Brilla la estrella de paz Noche de paz, noche de amor Ve que bello resplandor Luz en el rostro del niño Jesús Y en el pesebre del mundo la luz Astro de eterno fulgor Astro de eterno fulgor Noche de paz, noche de amor En la tierra hay un canto de amor Porque Jesús nació Brilla la estrella de paz Frilla la estrella de paz Frilla la estrella de paz Noche de paz, noche de amor Noche de paz, noche de amor Trade la estrella de paz Gracias por ver el video.